Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Antes de iniciar con la información, vayan a unirse a esta gran familia Nada más cliquen en el botón de aquí abajito que dice suscribirse Y como ya es costumbre, los saludos van para Majo, Juanjo, Valeria, Yamilet, Maleni y Abril La única forma de que los saluden en el próximo video es que vayan a mi Instagram Y me envían una captura de pantalla de que están suscritos a este canal Iniciamos con la información Para recapitular un poco y ponernos en contexto Todo inició hace algunos días cuando esta cuenta de Instagram subía sus historias Ofreciendo 50 mil pesos mexicanos a cambio de información del youtuber Sorrito Youtubero Y es que si no conocen a este youtuber, tiene ya casi 150 mil suscriptores Y se ha caracterizado por ser muy sincero y polémico en todo este mundo de YouTube Y de hecho ya tiene muchísimos fans Resulta que esta cuenta que pedía información de Sorrito Youtubero Es la antigua cuenta que Bukilov había subido a sus historias Haciendo creer que era de Keniaos Por eso mismo Sorrito en su video denuncia que Él cree que Juan de Dios es el que maneja esta cuenta O que Juan de Dios tiene conocimiento de quien maneja esta cuenta ¿Qué creen ustedes? De hecho Sorrito en su video muestra este mensaje de amenaza de muerte Que le hicieron de parte de esta cuenta En su último video que subía hablando del tema Sorrito nos cuenta que ya realizó la denuncia Y que la policía cibernética ingresó a su cuenta Para confirmar la existencia de los mensajes Que Juan de Dios había enviado a Sorrito En este video Sorrito muestra una conversación con Juan Donde se hace creer que él ya sabe Quien está detrás de esa cuenta Amigos ¿Qué creen ustedes que vaya a ocurrir? ¿Será que Juan de Dios tiene o no tiene nada que ver con este problema? Y bueno para cerrar con buenas noticias Ya Juan de Dios superó los 11 millones de suscriptores Y se sigue colocando en la posición 9 del top de YouTube México Espero que este video les haya gustado muchísimo Les envío las mejores de las vibras Por aquí están viendo todas mis redes sociales Para que me vayan a seguir Y nosotros nos vemos muy pronto con mucha información Gracias por ver el video